María Antonia Palomo es la funcionaria de la ciudad que sospechó de aquellas devoluciones y alertó a la Fiscalía de lo que estaba ocurriendo. Su advertencia movió a ese órgano a abrir causa penal para investigar los sucesos. De esa investigación se ocupa el juzgado de instrucción número 2. Hasta el momento son dos las personas investigadas. La delegada del Gobierno de España en Ceuta, Salvadora Mateos, y la consejera y vicepresidenta del Gobierno de la ciudad, Mabel de U. La primera ha solicitado en dos ocasiones aplazar su declaración por razones personales. La segunda lo hizo la semana pasada y reiteró que todo lo hecho se pactó con el Gobierno de España. La participación del Ejecutivo Central es evidente para la acusación popular que ejerce la Red Española de Inmigración y Ayuda al Refugiado, entre otras razones porque para las devoluciones se activó un acuerdo internacional. Las dos investigadas están acusadas de un delito de prevaricación continuada. El juez debe esclarecer si, como entiende la Fiscalía, las devoluciones se realizaron al margen de la legislación. El juez debe esclarecer si, como entiende la Fiscalía,